No sé si a alguien más le pasa esto, pero bueno Yo soy el típico que le gustan mucho los perros Pues el caso es que estaba volviendo de clases como un día normal Y ves tú que me encuentro una señora paseando con su perro Era un perro enorme, tipo... Grande, grande No se me ocurre otra cosa que acercarme al perro Pues solo acercarme al perro le empiezo a tocar la cabeza Por rascarle la cabeza, tipo lo que le gusta a los perros Pues veo que la dueña me mira y me dice Ten cuidado, ahí yo tengo que admitir que me entró un escalofrío y me cagué Pues resulta que a ese perro no le gusta que la gente se le acerque En ese momento yo me sentí Dios Y dije, na, el encantador de perro